Continuamos aquí en Rico Alcuadrado, seguimos en vivo por Canal 5 Santa Fe, por C5SF.com, por Agencia de Noticias Derf, www.derf.com.ar y FM 89.5 en la ciudad de Santa Fe. Vamos a meternos en una comunicación, vamos a hablar un poquito de cómo está evaluando la gente, el accionar del Gobierno Nacional en el marco de esta pandemia del coronavirus. Tenemos en línea de la consultora Subán Córdoba y asociados a Gustavo Córdoba. ¿Cómo le va, Córdoba? Andrés Batiste, los saludo, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Andrés? Un gusto, ¿cómo va? Bien, muy bien. Bueno, hicieron algunos relevamientos en torno a cómo la gente está percibiendo la actitud del Gobierno Nacional en el marco de esta crisis del coronavirus, Córdoba. Sí, en general debemos decir que el estudio lo terminamos hace dos días. Bueno, tratamos de evaluar tres grandes aspectos que a nosotros nos parecían relevantes, que era por un lado la cantidad de información que percibe el argentino promedio que tiene del tema, y la verdad que allí nos dio realmente muy alto, más allá de que habría que evaluar, ¿no?, que percepción no equivale a información, pero cerca del 84% de los argentinos percibe que tiene mucha o algo de información al respecto. Después tratamos de evaluar dos aspectos o dos ejes que tienen que ver con el Gobierno Nacional. Por un lado, si la información que está brindando el Gobierno Nacional respecto al coronavirus es suficiente o insuficiente. Y allí, cerca de un 60% de los argentinos nos dijeron o nos confirmaron que la información que está brindando el Gobierno es suficiente. Y por último, lo que tratamos de indagar es si la actitud, digamos, del Gobierno Nacional era adecuada en este contexto o no. Y allí un 62% nos dijo que era adecuada, ¿no? El dato quizás más negativo para el Gobierno es que cerca de un 40% de argentinos, cuando hablamos de que si la información era suficiente o no, cerca de un 40% nos dijo que no era suficiente. Así que hay, por un lado, una idea de que, en líneas generales, la Argentina ve con buenos ojos la actitud y la forma en la cual el Gobierno está trabajando este tema, tanto en la información como en la actitud, pero me parece que todavía tiene margen para la mejora muy fuerte, porque cuando nosotros cruzamos el dato, los niveles de satisfacción más altos se dan sobre todo en los segmentos de los votantes de Mauricio Macri en la última elección presidencial. Entonces, allí es que me parece que todavía el Gobierno debiera establecer un canal más segmentado de comunicación hacia esos votantes. Claro. Me decía Córdoba que el corte es de hace dos días. Así es. Tiene 48 horas del estudio, es muy reciente, más allá de que, con el tema coronavirus, estamos viendo que hay noticias minutos, ¿no? Y, evidentemente, en muy pocos días va a quedar vieja esa desinformación. Pero creo que lo más importante es que estamos en un momento, te diría, dramático, y es, efectivamente, uno de esos momentos de los cuales, más allá de la cuestión económica, que va a ser muy fuerte el impacto, lo central tiene que pasar por la condición humana, ¿no? Tiene que pasar por, a ver, interesarnos primero por aquellos que más van a sentir el impacto, que son los mayores de 65 años, los grupos de riesgo, y, por supuesto, también los sectores más carecientes, ¿no?, de la sociedad argentina, que no tienen prácticamente ninguna defensa, ni en términos sanitarios, ni en términos monetarios, de los contextos que vienen, ¿no? Claro. No, hacía hincapié en lo de las 48 horas, porque, por lo menos, mi percepción, Córdoba, es que, inclusive, mejoró el gobierno nacional en la comunicación, y la foto de anoche con Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, me parece buena también en términos de cerrar la grieta, y usted mencionaba lo del segmento de votantes de Cambiemos. Eso por un lado, pero por el otro, a ver, yo refiero que me parece mucho más interesante el cambio de tono respecto de la cadena nacional, por ejemplo, el otro día. Claro. Que me pareció, digamos, un hallazgo, digamos, me parece, yo me siento mucho más cercano de Alberto Fernández de ayer, ¿no?, que de la cadena nacional. Claro. Y fue mucho más directo, fue mucho más concreto, no se paró en ninguna cosa, y me parece que la comunicación de riesgo, lo que tiene que apelar, es claramente al temor. Y ayer hubo algo de eso, ¿no?, cuando empezamos a ver todas las medidas respectivas, y me parece que el mensaje fue claro en esa dirección, y creo que es la primera vez que yo veo al gobierno nacional bien parado, comunicando como debe ser, ante un contexto tan desafiante como el del coronel. Sí, la conferencia de anoche a mí me pareció impecable, pero me pareció sí un error, no sé cómo lo ve usted, Córdoba, lo que sucedió a la mañana cuando dio una entrevista al presidente, creo que a Radio 10, y dijo, estamos evaluando parar el país, se generó una avalancha de gente yendo a los supermercados, digo, eso no me gustó del todo. En términos generales, saliéndonos de Argentina, cuando uno está en un contexto crítico, es decir, todavía no estamos en una situación de crisis completa, ¿no?, sino que estamos en una situación de riesgo. Si las autoridades, en lugar de especular, directamente anuncian lo que tienen que anunciar, no se produciría ninguna de estas situaciones fuera de contexto, ¿no? Entonces, me parece que sí, yo coincido contigo. En línea general, me parece que el gobierno no tiene que amagar con una decisión, la tiene que tomar. Y en este momento, digamos, lo que más necesitamos es que todos los argentinos no entendamos cuál es la responsabilidad que tenemos. El gobierno de tomar las decisiones a tiempo y no amagar. Y nosotros también entendemos que no podemos salir a comprar alimentos o productos que a lo mejor a otras familias también le hacen falta. Es decir, no podemos estoquearnos más allá de tener para unos días, ¿no? Porque me parece que esa es la otra cuestión. Está florando una especie de egoísmo social muy importante que de alguna manera hay que ponerle a algún día. Sí, y esto quizás atado a esta pregunta que ustedes hicieron en el relevamiento de cómo calificarían la información, si es suficiente, no es suficiente. Bueno, por un lado creo que hay más información en estas últimas 48 horas, pero por otro, esto que charlábamos recién, Córdoba. Claro, pero mirá que interesante. Comunicación no es lo que yo digo, sino lo que el otro percibe, ¿no? Y posiblemente lo que estemos viendo es un fenómeno de sobredimensionamiento de las informaciones que están circulando. Porque las actitudes que uno ve en la calle, por ejemplo, si te toca subir a un colectivo o a un subte en Capital Federal y llegas a toser o a estornudar, decime cómo te van a tratar. Mal, sí. ¿No es cierto? Entonces no es que tengamos tanta información. En realidad lo que tenemos son un montón de prejuicios alimentados además por una cantidad enorme de información que en muchas veces, en muchos casos, son fake news o son informaciones deformadas con algún interés político o económico. Entonces, ahí hay que tener un cuidado especial, me parece que hay que ser prudentes, no reproducir por allí información de la cual no estemos absolutamente seguros, limitarnos a tratar de buscar información en una única fuente, que ahí esa es la responsabilidad del Estado. No puede ser que el presidente diga una cosa, los ministros digan otra, un organismo diga otra. Todo tiene que estar centralizado. Tiene que haber una única cuenta rectora del Estado Nacional y todos los demás niveles de gobierno deberían estar subredistados y subordinados a ese único ente ordenador de la comunicación. Pero bueno, las crisis también educan y van emprolijando las situaciones. Me parece que si analizamos cómo arrancó el gobierno y cómo está hoy, realmente ha habido mejor. Claro. Córdoba, le agradecemos este contacto, la seguimos pronto. No, gracias a ustedes, que tengan un gran día. Buen día. Gustavo Córdoba de la consultora Subán. Subán Córdoba y asociados hicieron este relevamiento sobre cómo percibe la gente el tema del coronavirus en cuanto a cómo está el gobierno nacional haciendo las cosas y cuánta información, si es precisa o no, también, si hace falta más, cómo lo está percibiendo. Bueno, por lo menos en este corte, en esta encuesta que hicieron desde Subán Córdoba y asociados.